El número ocho ha llegado, amigas y amigos de All In Sports. Vaya, vaya que si el fútbol está de fiesta. Lionel Andrés Messi ha sido galardonado con su octavo balón de oro. Ya lo habíamos dicho aquí hace muchos meses, allá empezando el año cuando Lionel ganó el Mundial. Desde ese momento la discusión se terminó y también se les dijo que iba a ser el ganador del balón de oro. Sin importar si Haaland mete un gol por partido, sin importar absolutamente nada. Como lo dije hoy en un Twitter a DJ Mario que ha tenido mucha, muchísima actividad. ¿Cómo le puedes poner peros a este triunfo de Messi cuando por fin gana un Mundial que tanto, tanto se le exigió? Cuando lo gana de esa forma, con esa historia, ¿no? Siendo el héroe, metiendo ese gol contra México que si no lo metía Messi, ese partido estaba apretadísimo hasta ese momento y Argentina no lograba entrar en el Mundial. Messi es quien destapa a Argentina como lo hizo en ese, en ese torneo donde Atlante sorprendió al mundo y le estaba ganando al Barcelona. Entró a la cancha Messi porque estaba en la banca de aquel Barcelona del sextete. Y sí, señores, lo hizo con el Atlante, lo hizo con estudiantes en aquella final del Mundial de Clubes que tuve la fortuna de estar y donde me convencí que estábamos ya ante el jugador más grande de la historia. Siempre dejé la vela prendida para Cristiano Ronaldo porque creo que el único que podría estar a la altura de los logros de Messi es Cristiano. Pero definitivamente en los últimos tres años, Lionel ha logrado tomar una distancia muy, muy importante. Vaya que si fue emotiva, vaya que si fue especial esta entrega del Balón de Oro de la revista France Football. Los abucheos al Dibu Martínez, el ganador del Jeb Lashin, el mejor portero del año. O sea, yo les digo, ustedes creían que no iban a abuchar al Dibu tanto en la calle como en el teatro. Era obvio. Quien conoce tantito a los franceses, su ego, su orgullo, los lastimados que quedaron con las celebraciones burlescas del Dibu, era obvio que no lo iban a tratar bien. Y bueno, el Dibu con todo merecimiento es el ganador al mejor portero del año. Yo insisto en las formas de Argentina de ganar ese mundial, ¿no? O sea, porque son los goles de Messi, obviamente, los de El Fideo, obviamente, también los de Julián Álvarez, ¿no? Argentina fue un equipazo, y fue un equipazo porque Argentina por fin, por fin jugó para Messi. Tantos mundiales lo pedimos y Argentina no jugaba para Messi. Ese es, esa es también otra, otra historia, ¿no? Leo, hasta que no tuvo una actitud más maradoniana, más mala, más guerrera en la cancha, no logró el título que tanto le recriminaban, que tanto le exigían, y que ahora absolutamente nadie le puede reclamar. Por eso no importa lo que hizo Haaland, lo que hizo Mbappé. Absolutamente nadie le iba a quitar este balón de oro a Messi. Y ojo, ¿eh? Porque como lo dijo Julián Álvarez, si no fuese por un muchacho llamado Cristiano Ronaldo, la cantidad de balones de oro que hubiese tenido Messi hubiesen sido estratosféricas. Él habla de quince balones de oro, ¿no? Que Maradona nunca lo pudo ganar porque France fútbol en ese momento, en ese entonces, no lo entregaba a jugadores extranjeros. Yo digo que en el ochenta y nueve, Hugo Sánchez pudo haberlo ganado con aquella temporada de los treinta y ocho goles, todos de un solo toque. Una obra maestra del fútbol que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo han logrado hacer, ¿no? Y que obviamente en ese momento con el que era su quinto pichiche en la liga española, yo creo que Hugo lo hubiera merecido, ni hablar de Maradona en el ochenta y seis. Muchísimos, muchísimos jugadores que en la historia obviamente hubiesen merecido ganar un balón de oro, ¿no? Hoy Messi tiene ocho, son tres más que los que tiene Cristiano Ronaldo, el doble que cualquier otro competidor, ¿no? O sea, no hay, no hay forma de discutirle a Messi este balón de oro. Ahora, hablan de goles con Haaland. Haaland tiene cincuenta y seis goles y diez asistencias, lo que es lo mismo haberse involucrado en sesenta y seis goles. Leo Messi se involucró en treinta y ocho goles y veinticinco asistencias, lo que es lo mismo sesenta y tres goles en los cuales estuvo involucrado Lionel Messi. En cuanto a productividad, si a esas vamos, es prácticamente lo mismo. Haaland no llevó a su selección al mundial. Eso hay que remarcarlo una y otra vez y debe de pesar, porque no todo es anotar goles en el mejor club del mundo. Oigan, y por cierto, aquí traigo la del París, donde fue la gala ya en Francia, en los medios, ya se menciona que Messi en todo su discurso a lo único que no hizo mención fue al París Saint Germain. Y es normal, ¿no? Insisto, si los abucheos hacia el Dibu eran normales, eran esperados, pues también el desliz, el desaire de Leo Messi con el París Saint Germain después de los insultos de la afición hacia Leo y de que las cosas realmente no se hicieron bien en el conjunto parisino, pues obviamente ahí Leo les da una cachetada con guante blanco, ¿no? Me imagino que también Leo se ha de ver sentido cuando escuchó los abucheos para el Dibu, ¿no? Pero pues bueno, esto está muy reciente, los franceses son muy orgullosos, ¿no? Los argentinos también. Por cierto, enorme dos cosas de Messi en su discurso. La primera, haber recordado en su día de cumpleaños a Diego Armando Maradona hoy, 30 de octubre, el Diego hubiera cumplido años y obviamente Messi hizo suyo este octavo balón de oro, ¿no? Se lo regaló a Maradona, lo recordó, pero una cosa más, más importante de Messi fue el agradecimiento que le hizo al mundo entero por todo ese gran apoyo que recibió para ser campeón del mundo y cómo sintió toda esa energía de muchas partes del mundo. De gente que lo seguimos desde siempre, por ejemplo, mi padre que falleció, lo que hubiera disfrutado ver a su Messi campeón del mundo, me encantó el gesto de Messi, de agradecer a todas esas personas que durante años sufrimos muchísimo ver a Messi caer en el intento, ¿no? Por eso es que lo hemos celebrado de esta forma, ¿no? Y también un tache, ¿no? Y una mención a los argentinos. Si Leo hace este reconocimiento, si el propio Messi le da al mundo entero ese, pues, chicling, ¿por qué no le bajan los argentinos con su hate? Traen un odio hacia los franceses, traen un pique con los mexicanos, traen un pique con los españoles. Yo no sé qué les ha pasado a mis queridos argentinos que últimamente en las redes están que arden, pero yo creo que este mensaje de Messi debería de servir para que le bajemos a los humos, seamos más humildes, seamos tan humildes como el mismísimo Messi en su mensaje diciéndole a Haaland que era merecedor total de este premio. Y bueno, Haaland gana el Greg Müller, que es el mejor goleador del año. No hay un premio más justo, porque Haaland no es el mejor jugador del año, porque insisto, si hubiese sido el mejor jugador del año, califica a Noruega al Mundial. Y no lo calificó. O sea, ganas, sí, con el Manchester City, absolutamente todo, robas, perfecto, está bien. Pero no hiciste lo mismo con tu selección. Que mínimo se te pedía estar en la Copa del Mundo, ¿no? Así es que Haaland tiene mucho por hacer. Mbappé también. Vieron las caras de Mbappé y de Didier de Champs cuando el Dibu recibía su premio y se recordaba esa fantástica tajada del Dibu. Es evidente que los franceses en mucho tiempo, quizás nunca, vayan a perdonar al Dibu Martínez. Esto es fútbol, así es la vida, así son las grandes rivalidades del deporte, ¿no? Y nos debe de quedar claro, pero Argentina y Francia desde hace unos meses son ya otro de los grandes, grandes clásicos del fútbol, ¿no? Y bienvenido, bienvenido a ese picante, bienvenida a esa rivalidad, bienvenidas esas historias que nos hacen vivir un deporte maravilloso y que obviamente sigue engatusando al mundo. La gente me pregunta qué tuvo de especial la forma en la que Argentina fue campeona del mundo. No nos hagamos tontos. Sin Messi, Argentina no es campeón del mundo. La forma en la que ganaron avanzando con los penaltis, los empates aquí, las jugadas impresionantes fueron extraordinarias. Argentina jugó para Messi y Messi jugó para ganar la Copa del Mundo. Dejémonos de tonterías, dejémonos de odios. Esta discusión se ha terminado. El señor Pelé, el señor Maradona están en un podio histórico, mágico, maravilloso. Pero señores, seamos sinceros, tengamos sentido común. Lo que acabamos de vivir los últimos quince años en el fútbol no tiene referente, no tiene antecedente. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han cambiado este deporte para siempre. Gracias, Leo. Gracias, fútbol. Bendita, bendita noche del octavo balón de oro para el goad del fútbol. Por cierto, tache a France Football. ¿Qué dijeron? Que no iba yo a mencionar la visita de Novak Djokovic a esta ceremonia. Caramba, pero ¿por qué ponen a Djokovic a darle el premio a la mejora jugadora del mundo? Que por cierto, por tercer año consecutivo, es una española la mejora jugadora del mundo. Aitana, maravilloso. Vaya que esta jugadora del Barcelona representa perfectamente bien a la masía. Este club que los últimos tres años ha estado ahí en la Champions, ¿no? Y bueno, España campeona del mundo con todo y todo. España se confirma como la gran potencia del fútbol femenino. Pero bueno, les decía yo, Djokovic entrega ese balón de oro y no le entrega el premio a Messi. ¿Se imaginan lo que hubiera sido esa imagen del goad del tenis entregando el octavo balón de oro al goad del fútbol? ¡Ay, France Football! Dejaste ir una oportunidad única. Eso sí, aquí están las fotos. Ahí están las imágenes de cuando Messi y Novak Djokovic se vieron y se dieron un fuerte, fuerte abrazo. Vaya, vaya que si Novak Djokovic está aprovechando muy bien su estancia en París previo al Masters 1000 cuando inicie su actividad en un par de días. Por cierto, ayer estuvo entrenando con Carlitos Alcaraz. Mañana en el video de tenis les tenemos las imágenes y absolutamente todo. Hoy es video de Messi, el octavo balón de oro para Leo. Sin duda alguna desde hace tiempo ya. Nosotros hace dos, tres años se los dijimos, ¿eh? Es el goad del fútbol. Eterno, Leo Messi. Gracias. Siempre gracias. Ustedes amigos de Olimesports, si te gustó el video, recuerda, regalos like. ¿Tú qué opinas? Es Messi el más grande. Hay otros. ¿Crees que estoy loco? Yo, yo no lo creo, ¿eh? Mi top cinco, ahí te va. Leo Messi, CR7. Armando Maradona, Diego Armando Maradona. Pelé, Pelé, obviamente ya cuarto lugar. Y el quinto, Sinerín Zidane. Ese es mi top cinco histórico en el fútbol. Y el tuyo, ponmelo aquí. Venga, compartamos nuestras experiencias y nuestros conocimientos futboleros. Yo soy